Galaxy Music Andamos con la verdadera esencia de Adelie Estudio ISEA DJ Netskrip El Kame Con la loca Newe Recógete Tomasa Que nos fuimos pa' la casa a trabajar en el negocio Obligado conmigo, pocha, tú te vas Nos fuimos Obligado contigo, pocha, yo me voy Escenario Galaxy Music Sabes que soy pa' hacértelo Yo sé que estás pa' hacérmelo Lo tuyo y lo mío, no pasa de jod Obligado Después de la disco, vámonos pa' al gado Obligado Aprovecha que llenaron los mamba' Obligado Que de mí me llene todo descontrolado Obligado Pa' que no confunda el pollo con pesca Obligado Chic, chic, chile a mi quizao Que esta noche yo lo tengo todo cuadrado Después de la disco nos vamos pa' al gado Y le damos candela y se ha marcado No te vayas que no se acaba Si te voy a dar lo que nunca te ha andado Candela por los cuatro costados Hasta que se te abre el candado Mucho brigado Obligado Después de la disco, vámonos pa' al gado Obligado Aprovecha que llenaron los mamba' Obligado No se me quita la gana de dormir contigo No se te quita la gana de dormir conmigo Que yo estoy pa' martir, ya te va a dar este castigo Solo quiero que tú hagas lo que yo te pido Que no es tanto nada Lo que yo te pido Que no es tanto nada Mami, ven, vente conmigo Y po, 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 por eso, po, 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 por eso Tanto, tanto pa' tu zona Que te cogieron los güeyos de la corona y todo el mundo, jeje Obligado Obligado Después de la disco, vámonos pa' al gado Obligado Aprovecha que llenaron los manda' Obligado Obligado Pero a mí me tiene todo descontrolado Obligado Obligado Pa' que no confunda el pollo con pesca Obligado Obligado Y ella estaba pa' eso, y ella estaba pa' eso Y los dos queríamos eso, y ella estaba pa' eso, y ella estaba pa' eso Y los dos querían pa' mi mandatorio Y hace rato Y amarra a tu perro sato Que se metió conmigo Mira, mira, mira La galaxia que me cola loca Pa' que la gente se vuelva loca En vez de TNT El looking, el looking, está loco, está loco Obligado Si se hace la galaxia, está pegao Obligado Obligado Con la loca, con esta meta han sonao' Obligado Lo que se está escuchando en todos los lao' Obligado Te guarda el candela hasta que salga el candao' Obligado Todo la loca ne-newe Obligado El Camel Obligado Obligado Oe pa' tu tímpano Obligado La galaxy music Esto te pegao' Obligado La verdadera esencia de Adelie Estudio y sea DJ Netskri Muchas gracias